¿por qué no? me decía joder no me sale que estuviese retransmitiendo yo mismo calloncito ahí entregado entregado que grandes vamos a darle el auto que nos meta donde quiera está jugando esta mañana con el Mako el hombre no le gusta frontline le aburre no le mola a mi si me gusta es un modo que me me parece súper divertido súper entretenido el jugar vamos a meternos en frontline a ver si alguien quiere no está que pacha teis vamos a invitar al Dave pero ya sabéis lo que es invitar al Dave es un pajazo con qué cuenta puta cuenta estás tío con qué cuenta estás Dave si tío daniel ta 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 si ya tío creo que estábamos en Expo entra en el Discord de N12 tío please vamos a lanzar bonos está jalando el server activamos 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 la fortaleza activamos ya estoy aquí en todos los modos de batalla vamos a hacer esto mira hay 250 con tanque tío vamos vamos que estoy perdiendo dinero contigo ya ya estoy perdiendo dinero vamos allá chavales ¿qué tal Dave? ¿qué tal Dave? ¿te has sacado tanque? no he jugado no la he jugado ¿por qué no la has jugado? te vas a despao para jugarla tío y no la has jugado no yo era por si necesitaban pero aparte es que he estado por medio España currando ahora otra vez ¿otra vez estabas por toda España? tú y ahora por Bilbao y por Santander y tal guacho no la has jugado no la has jugado no la has jugado inspiración me voy a la derecha ¿vale? vale vale Gracias. ¿Te has metido esto? Me ha reventado. Bebote. Entras a saco eh. Pues ya tarde. Me cago en la leche. No parece que haya sido muy tarde, ¿no, Deish? No me toques los huevos. Me ha quitado en el último segundo. Ya lo he visto, tío. Buenas, Palma. Venga, entra. Que te estamos esperando. Joder, me ha jodido entero. ¿Qué te pasa, Lusito? Me voy a la derecha, tío. ¿Qué te pasa? No. 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 No se yo como va el festival este Xabalote Mira tus poleguitas que estan aqui Venga Pues muy bien Que paso? Que me ha reventado el BZ de lado ¿Otra vez? Que si, que si El BZ ese Está morrón No se si la toma conmigo o que Tenia tres tíos otra vez Y va por mi, yo no se por qué Es que tenia tres tíos delante de el y de lado Y me ha esperado que pasara yo Eso es que te conoce Seguro que te conoce de algo Seguro de algo, de algo, de algo Este campero cabrón se va a acordar de mi Yalá 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 Vamos a meterle la inspiración aquí ahora Voy a obligarles a que salgan para este lado Porque podemos Unescar Esas ... Yalá Unescar Yalá Estaba aquí pegándome con una bachata que no sé si le queda algún tiro y ahora viene un BR de estos. Me mató. Desde ahí tenías tiro. Cúbreme, cúbreme. Te los pinto. No, tengo cuidado también, tú, que polla, si tienes ahí tu pared, mi cojón. Sí, te metes para allá, no. Ya, ya, pero es que tengo que ir a por el GESOR. Y ahora por su coleguita, el CELAC, que está aquí. ¿Tú? ¿Dónde está? Tengo 90 segundos de recarga. ¿Y eso? El cargador y la munición de un solo disparo. No me jode cuando te lo hacen, tío. ¡Oh, capitán, mi capitán! A ver si viene por aquí alguno. ¿Qué? A ver si viene por aquí. Vamos con tiempo de sobra todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Recargando. Gracias. Muerto. Te mata Estaba buscando el tiro a ti todo el rato Sí, 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 yo no entiendo No sé qué pasa hoy Si tengo una flecha encima de decir matar a este No sé, tío Mira, mira Es que voy a salir y estar A ver si te puedo tirar las bombas Ahí No le presiones, déjale quitécito Y me lo roba el otro Buah, chaval Que tengo el KZ detrás Tengo que subir mucho para darle Oh, general, mi general A ver si llevo con el 9 y le meto las bombas Yo esto de que se pasan de capturar Y vayan a matar ya las bases Necesito reparar, no me acuerdo dónde es Yo también necesito reparar Es que lo tenés atrás a tu derecha Bueno, lo tenés a tu derecha Llevo con 150 de vida un buen rato Yo estoy con 300, o sea, tampoco te pienso Lo que pasa es que no sé yo si es nuestra Sí, es nuestra ya Vamos a reparar Porque ya estoy tirando oro Ya solo estoy spameando oro No me queda otra cosa Yo a mí me quedan solo 11 balas Me quedaban 15 de oro No explosivas, tío Yo explosivas en esto no llevo 12.000 de daño llevo ya, tío Oye, no he hecho nada Yo como me han reventado desde el inicio Es que lo del BZ que te metió por detrás Buenos días, señor lobo Pero es que ha salido dos veces, tío Me ha metido 802 veces Ah, te mando invité Ah, te mando invité, señor lobo, tío Lo que pasa es que tardamos mucho, sabes Es súper lento esto 5 muertes más y tenemos lo de 20, ¿no? 5 muertes más y tenemos lo de 20 Sí, señor, la medallita de 20 A ver si nos dejan Porque cada vez que he estado cerca de esa puta mierda No me han dejado No sé si nos dejarán Ya hay dos bases reventadas Voy a capturar, a ver si por lo menos consigo No sé si nos dejarán Vale, para adelante Tenemos apoyo aéreo Han llegado refuerzos aliados General en el campo de la calle Voy a ir a por muertes, ¿eh? No voy a ir a por otra cosa Sí, a ver si se acabó la vea ya, tío Yo he estado un montón de veces cerca, tío Pero no, siempre me he quedado a una, a dos Llegamos cinco minutos, tío Que se siguen a farmear Me ha rebotado tres, tío De lado Ya, el tapete está solo ahí de cadena Oh, se me ha quedado a un tirito, tío Mira El segundo, va a por él, va a por él No, ya no El TS, tiene que haber otro por ahí Eso que te va a decir Sí, pero da igual estar entero Ese ya no es solo Bueno, ahora vamos los dos, tío Farmeamos Sí Que lo le esté detrás Deja que el proyecto le mete al cargador ¿En serio? ¿Te vas a echar tú? Sí, bueno, bueno A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ese, ese Te quedan ahí menos para general, eh Venga, mátale No, no, estoy cargando Dieciocho segundos Voy a por pantera, eh Voy, voy, voy Voy con las minas, tío Eh, minas, 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 ahí Da igual, entro Mátale Ay, me queda un disparo, tío Un disparo y soy general Esa artillería tiene que ser mía Me ha tocado el huevo, ya Está, está aquí Siete Ocho Dieciocho Faltan dos, tío Va a ser Eso, voy a por la Arti Sé que está ahí Pero es que está muy atrás, no le voy a llevar Qué raro No lo rompáis, hijos de puta ¿Dónde están, tío? Oye, un disparo de general Me lo has quitado No te lo he quitado yo, tío Mía, verdad, chaval ¿Ves lo que te decía? Me he quedado un disparo de general Nada, si me ves Ni medio milímetro Ah, chaval Ahora te mando pelotón, sí Luego Estamos en En el En el Discord de N112 Entrarte pa' acá Yo te voy a dejar espacio Marcho ¿Me estás acosando? Sí, sí, tengo que marchar A ver si te están acosando, vete Luego te veo Chau Vamos No jodas, tío Felicidades Felicidades Felicidades, tío Felicidades Qué guay, tío Puta madre Vale Vale, por la izquierda Por la izquierda Se refiere Sí, vale Va por allí, ¿no? Uh, miras Sí, vale Gracias por ver el video. No, 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 no entras, no entras, un bisonte y un proyecto, tío, de coña, de coña, de coña. No da tiempo, va a cargar el... 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 Es que el reset más bueno me acaba de marcar, tío. No, hombre, tese. Look de minimap, chavales. Look de minimap. Ah... ¡Ay, capullito! Ya sabía yo, que se iba a salir. ¿Qué te voy a enseñar? Es que tengo una cosita por aquí Vale, vamos a verla, chavalote Bustia puta Demasiada Demasiada gente Everyone can help 8 segundos, 7 7 segundos, 7 ¡Yééééééé, pas salón! ¡Suscríbete al canal! 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 Tom, 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 torron, tom, torron. Vienen por cinco. Defendemos dos. Van a entrar aquí, eh. Van a entrar a saco. Van a entrar a saco aquí. No sé yo si llegaremos a defender. No tengo ni minas ni pocas. Es que a los que se ponen artillería, tío, o sea, a ver. Ya te digo. Que vienen. Que vienen. Que vienen. A mamarla, chaval. Que mal lo estoy jugando esta, tío. Pero que mal, macho. Muy cojonante documento, güey. La otra acabo de generar, pero esta, me parece a mí que ni de soldado raso. Ni para soldado raso voy a llegar. Voy a poner a qué dura hora. Sí, yo creo también que van a ir a uno. A ver cómo está uno. Sí. Bueno, uno lo perdemos, pero vamos. A ver si salgo. No. Sólo hay, yo lo tío. No y no, nada. Lo oros de vol. Sí. No, ya está. Se han cargado al único que está defendiendo, solo queda el ojo. O si lo hacen bien, porque esto va de farmear, no de hacerse objetivos. No, la gente no tiene puta idea. Se acabó. No, olvídate. No, te ponías algo. Está acabado esto. Nada, tío. Muy mal jugado, macho. Sin opciones, es que no sé, tío. Nos ha tocado el equipo bots y nada. No, no, no. No, 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 no. Si lo meten ya, se puede descargar ya el parche Nerfean el chief, nerfean el chief Voy izquierda a la u Uh, minas, que ricas Sobre Gracias. 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 Gracias por ver el video. Me pillo el Kirik. Por tirarme ahí a hacer la gambada. Estuvo guay. Hemos perdido la zona B. 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 Gracias. 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 Bueno, ya, doce mil, todos los tienen para destruir todos los lobos. El fin costaba.. Buenos días, explicarcito, cómo estamos, tío. Aquí, farmeando, línea de frente, tío. Gracias. Mierda para mí. Gracias. 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 Ya, esto se ha acabado, tío. Puta. Qué gente, golega. Mmm. Demasiado rápido las partidas, tío. Muy, muy, muy rápidas. No da tiempo a... A pasar, eh, Capitán. No da tiempo a... No da tiempo a... mira tío, es que esto va... va demasiado mal que os contáis gente tío jugáis a esto o no lo jugáis los que estáis en el... en el stream venga pues otra vez vamos a ver y voy a volver últimamente la pierdo muy rápido macho Amén. 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 Se mueve lo justo para que pase la bala entre la torreta y el chasis. Es que hay que tener suerte, macho. Amén. 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 Es que ese es el rollo, en cuanto me pinten, sabía que el del balcón me iba a hacer a mí. Ahora volveré para cubrirte ahí. Ya, ya, ya. Voy a ver si... vuelvo a ganar esa posición y me hago el cdc, que es el que te puede farmear. Voy al cdc, que es el que me ha dado. Viene pues con el balcón. Viene pues con el balcón, como el balcón me va a hacer. Viene pues con el balcón. Viene pues con el balcón. No me esta dando daño, me esta dando para jotear, encima de la mierda esta. Ya tío, no se puede, hay que salir de aquí ya. Ay tío... Ay tío, no se puede, hay que salir de aquí. ¿Qué cabrón has metido las formas en, justamente donde repara? Algunas las jodió vivo tío, la reparación. ¿Qué pasa quisquilla? A ver, por que caigan cuatro gotas, eh, que aquí tampoco vamos a... Es que ves caer cuatro gotas y parece ya que se ha abierto al tiempo. Uhhh... 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 ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Uhhh... 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 Ah, tenía baja de agua tío, va a venir como dios. Tenía baja de agua, ahora hay que limpiarla tío, es una mierda porque ahora tienes que limpiarla entera, es un rayazo. Cuando llueve tío... Cuando llueve tío... Todo el polvo del ambiente y todo cae... Puse el cover Thor tío, pero ayer con... Con el aire salió todo volando... Buah, chaval... Voy a ir por un despiporre... Voy a ir por un despiporre... No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué día hoy! ¡Me lo quería perder! ¡Me lo quería perder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves? ¿Dite sale? No Arriba Bueno, arriba no Debajo, coño Ah, establece Sí, sí, sí Me establece Sí, sí Un estado de canal Entra al lobby Luego entra al lobby Debajo Porfa En lobby puedes entrar Vale Aquí estás No sé por qué sale esto Hostias, no me deja bajarle Con nosotros ¿Le puedo bajar a todo? Menos meter aquí, tío ¿Me bajo a discoteca? ¿Te arreglas? Que es que no puedo meter a lobo aquí Bájate A Verna Creo que tenías que poner Edad o no sé qué historia Ah, vale, vale, vale Creo Vale Bajo a... Creo, ¿eh? Yo tampoco no me entero muy bien Sí, yo tampoco Me bajo, está luego Qué pachalo, niño Hola Ahora ya Ahora ya, sí Es que en taberna no te puedo meter Es un K Que es para mayores de 18 No sé qué historias Vale Vale, entonces no puedo entrar al bar Espérate que salgo y entro Porque se me ha Se me ha pirado el sonido del Discord Joder Fuuu Vamos aquí 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 Eh, ya estoy aquí Ya estoy aquí Andrés ¿Qué pasa, Andrés? Hola Nada Nada ¿Qué es? Perdón Estamos haciendo Frontline ¿Fontline? Vale Vale Vale, te invito Está siendo horrible, ¿eh? Está, está Esto está, vamos Esto está Nadie defiende O sea, están dentro Y nadie ni acercarse Un poco a ver si pueden bloquear la zona Nada, nada Nada, nada Olvídate, olvídate La gente en la línea roja Y cuando ya te mata Te ha quitado el objetivo La gente directamente sale en los cañones Ponen al lado de los cañones Sí, tío No sé Terrible Es que está muy mal para defender O sea, nadie quiere defender En este modo ¿Te ha llegado, Andrés? Eh, sí Te ha cambiado el servidor Vale No lo sé, tío Está muy raro, tío Muy raro No sé qué hacer ya Para que esto vaya mejor ¿Sabes? Bueno, esto es una artillería Y huye No, artillería ni de coña, tío Esto va de hacer No, no Es que esto va Esto va de hacer pasta Y va de hacer daño Porque si no haces daño No tienes pasta Y si no subes de rango No tienes pasta El que se mete en la artillería No sabe jugar a esto Te lo garantizo No sabe de qué va el festival Porque es que Es que es de gilipollas, tío Porque la artillería Es lo que menos daño hace Tienes que llegar a 10.000 como poco Para sacarte 300.000 créditos limpios Ponte a que Andrés ¿Sabes lo que te quiero decir? La pena es que no tiene Ni puta idea Yo el que se pone la artillería No sé de qué va No sé a qué juega, tío No sé a qué ha venido a jugar aquí No sabe qué hay que hacer O no se lo han explicado Pasa, perdón Me pasa Como si hubiera además Poca artillería Entre el ataque aéreo Es que es un gilipollas, tío Es que yo te digo Que el que se pone artillería No sabe No sabe qué va Otra cosa Otra cosa es que retiraran Artillería, ataque aéreo y tal Pues igual un artipal típico Que está acampado en un cañón Bueno Hasta lo puedo ver Pero Pero en este modo En este modo Y ahora mismo Con todo lo que te puede caer De bombazos No tiene ningún sentido Que te dejen Que te permitan coger artillería Pero tampoco subes tanto, tío Porque volvemos a lo mismo Esto lo único que bonifica Es el daño Si no hay daño No hay bonificación De ningún tipo Va, quiero creer Que es gente que la tiene De stock y la está subiendo Sí, es lo que está diciendo Quisquilla Que es gente que la tiene De stock y la está subiendo Pero es que Volvemos a lo mismo Es que no merece La pena Porque solo bonifica El daño El resto Pero vamos con una captura rápida Y si nos sale un bloqueador Ya nos vamos a pegar Eh, no, no Es imposible Yo con este tanque, no Si me hubieses dicho eso Me hubiese puesto Prefiero el otro Porque el otro Todavía no Pero este se lo va a tocar Lo que para que no sabiera Que nos iba a tocar Si al principio de la batalla Te dejaran elegir tanque Pues bueno No, no Pero con este Cada vez que he intentado ahí No, es un rato Ese más Cones un poco de captura Es que Normalmente si Se tira alguien A bloquearlo Pero no siempre es así No vale para nada El bloquearlo ¿Te has dado cuenta? No se gana nada Sí, sí Bloquear da Sí, da rango Pero no da pasta Es que volvemos a lo mismo No, pasta no Pero bueno Pero el rango también va con la pasta Y al final Todo suma Viene un guard Muy motivado Seguramente le ha tocado La llave inglesa No No, no No, no Me está empujando El 703 Para que haga de escudo Tío Qué rata Es que yo Esto Ves, no tiene nadie bloqueo Por eso te digo De que Sale a cuenta Jugársela Les quitamos rápido una Ya, pero es que Tengo que estar aquí Para que el BZ Que es medio tonto Medio lelo No sabe que tiene gente detrás Que le está dando Mira, mira Ya está, ¿sabes? Y ya estoy en Todavía estoy en soldado Ahora Ahora te ha subido Ahora te ha subido Porque me ha llevado un guard Ah, tío Qué mal lo ha hecho No me ha entrado el 7 Ni ahí, coño No, juego fatal Va, me voy a arreglar atrás ¿Dónde estás? ¿Atrás? Sí, he ido a He salido de nuevo Me tiene que renacer Ah, te ha matado Sí, sí, sí Me he tirado a Para que el bisonte Y el otro No reseteasen ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos a O seguimos el push? Yo soy más partidario De rotar hacia A Yo soy más partidario De rotar hacia A Venga Acaba Hacer las cartas En línea Y ir Eso es A que cae ya Por cierto Sí, quedan 30 Ya casi que me voy a cazar A los que salen huyendo Es horrible defender, tío No es que no me guste Y que la gente No sabe defender Se puede defender Si la gente supiese Pero si la gente No tiene ni paja Hay que hacer mapas Más defensores friendly No sé cómo decirlo Hay cual Pero si es que Aunque le sacas El defender El defender Se puede hacer Si con dos o tres tíos Que sepan De lo que va el tema Lo haces bien Pero ya está Me ha tocado una llave inglesa Y dos de recuperar vida Ni tan mal No, a mí me gustan Los de ataque Pero no me han tocado Me da por culo Cuando me dan las llaves Tío De hecho no las cojo Cojo Ocultación Cojo lo que sea Antes que las llaves Lo que sea No me gustan las llaves Pero recuperar vida Quieras que no Esa que estás ahí a punto Le das No, recuperar vida Sí Pero la de Las llaves No, la llave Yo es que me he tirado Lo que hago cuando soy defensor Con las llaves subes bastante Además que gala Subes el rango nada más Volvemos a lo mismo El festival este es de hacer daño Y todo lo que no sea hacer daño ¿Qué cabrón? Se han metido vida Bueno, pues seguimos con el push ¿No? Hasta D Ya por la inercia Yo voy a seguir Hacia D ¿Me ha dado centinela o la llave? Centinela Esta se captura muy mal La D No, pero Por eso mismo Porque ahora tenemos una inercia Fíjate que quedan Uno, dos, tres, cuatro Seis defensores Y nosotros somos Diez atacantes Solo en proporción Debería Pero hay que hacer Eso, es muy a saco Entrar en D Que vean que ya suenan las sirenas Que no les sale a cuenta ir Todavía a mí se me hace más difícil Porque primero hay que desalojar la colina De la derecha Con los snipers No he entendido, Martín Mira, recuperar vidas De la metal Paralel ¿No? Mira, lo tienes que salvar ¿No? Lo tienes que ir poster Lo tienes que ir posteriuro Lo tienes que ir poster Lo tienes que irter Lo tienes que ir�ro Lo tienes que averiguar Lo tienes que irulan Lo tienes que irnos Lo tienes que ir связAME No yo tengo desperately Hey, lo te estoy fastid Gracias. Gracias. Si ya está, quedan cuatro y se han pirado, hemos matado dos, pues ya está. Es seguir inercias, eh. Nosotros también tenemos capturada casi ya. Bueno, están siendo horribles las batallas. Pero ahora tienes el rollo de, si capturas demasiado rápido, que es lo que no me mola a mí, que esta peña no se pispe, que ahora no es cuestión de matar gente. Es de ir haciendo daño, que la partida no sea tan corta. Alargar la partida todo lo que puedas, tío. Tío, me está dando una puta basura, tío. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Hacia cañones o CF? Yo cogería la otra, aunque está... El cañón cuatro ahora es muy fácil de ir a por él, eh. Está muy poco defendido. Yo no haría cañones, tío. Sinceramente, no haría cañones. No, simplemente porque ellos hacen el respawn en cañones. Entonces ya se te queda CF ya 8. Y ya se te quedan 15 minutos para hacer daño. Ya, pero es que esta gente no lo entiende. Y se van a hacer daño a los cañones, tío. Ok. Y si le rompes un cañón, pues dicen, ya está, vamos a romper los cañones y vamos a otro. O sea, yo no rompo un cañón, te lo juro, no rompo un cañón. Sí. Mira, me ha pintado, tío. Ahí voy. Pero tú sabes que si sacas un general, el multiplicador de pasta es mayor, ¿no? Sí. O sea, que sí que es de hacer daño para hacer pasta, pero el rango también te hace multiplicador. Ya, ya, lo sé, lo sé. Yo intento llegar a general, pero... Es que con las repartidas que nos están dando, tío, es que no consigo pasar de... ¿Sabes? Es mi lucha. Hijo de la gana. Coño, ¿qué te ha hecho? Estaban esperando a mí. Toma, cabrón. Yo intento llegar... Te lo juro, lo intento. Otra cosa es lo que consigo. Pero intento llegar siempre a... Vamos a tirar aquí. A ver qué hay por ahí subido. Va, que esta subida es muy buena, ¿eh? Porque tienes ahí para reparar, es bastante cubierto. Por donde vas vas muy bien. Mira, ahí hay una sub, que hay que quitar cuanto antes. Hay algunos tanques que los veo solamente en las orugas. ¿Y eso por qué? Sí, tiene bugs el juego. A mí no me pasa eso, pero... O que veías un tanque destruido. Va, voy sola por este cañón y ya está. No sé por qué, es una costumbre mía. Pero si va a ser otra partida ultra rápida. Es que a mí no me va a dar tiempo, tío. Estoy en capitán y me queda mucho para... ¿Sabes? Por ejemplo, ese sin torreta, va. Ya, pero eso es un problema de gráficos, tío. Cuidado, hay un TDA, un escorpión detrás tuyo. Me gusta más el iBot, que me las meta todas. Cuidado. Cuidado. Pégate a la montaña, que te va a dar el... El TD me tiene ganas. El alpine. Ahora vaciamos aquí en el cañón y otra cosa. Me voy a reparar abajo. A ver si me dejan tiempo. Claro, ahora 5 está demasiado fácil. Está demasiado descubierto. Es un problema. Están todos los cañones fastididísimos. Otro equipo que no. El 1 ha caído, ahora va a caer el 5. ¡Qué mal! Es lo que te decía, es que una vez que revientas un cañón... Ya, se acabó. Es lo que te digo, es que no da tiempo. O sea, si matas uno, no da tiempo, porque ya matan todos. O sea, no te da tiempo. Yo por eso ya paso de matar objetivos. O sea, me dedico a lo que tengo que hacer, por ejemplo. Que si no, sé qué bueno que va a pasar. Que en cuanto rompes uno, hacen pam, pam, pam. Vale. Se acabó. Se ha llegado a capitán. Por eso te digo, es que ahora mismo, pasar a coronel no me da tiempo. Como te despistes de voy a ir a darle a esto, se acabó. Normalmente un bono me dura 3 frontlines. Y vamos a jugar el cuarto con el bono. Ya, tío. Están siendo super rápidas. ¿Para ganar o para perder? O sea, no... Mira el daño. ¿Cómo se la monta uno para hacer 10.000 de daño? Yo alucino. Tanques con cadencia muy rápida, ¿sabes lo que te digo? Ahora voy a mirarle a ver qué llevaba. Con el 703, solo le he dado tiempo a jugar con el 703. Con el doble cañón, claro. Puede ser. Hinchado. Sí, hinchado. A ver, yo antes empezaba con este también. Lleva un momento que me cansaba de jugar siempre pesado. Venga, voy a salir con un pesado. Venga, voy a salir con un pesado. ¿Sabes cuál es la gracia de la de salir con un pesado? Que todavía no hay tanta bomba. Claro, tío. Empezamos limpios y ahí puedes, por lo menos, hacer un poco lesto. Sin que te inflen a bombardios y a minas. Voy a hacer al diferente. Voy a empezar con un pesado, a ver qué tal. Hostia, que aproveche el almuerzo. Ensalada templada de gulas y bacana. Uff, uff. Uff, uff. Y de segundo, pues ese es el primero. Uff. O hice barbar. Uff. 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 Тыip. 振í. No hagas. Hay muchas pe ende avuando a estos deán. T 연락. Cuesta es la ahí, cómo lo estamos desen. Esta defensa. With defensa. Yo aquí normalmente me voy a la izquierda Me he metido aquí a la izquierda El banconcito ese ¿Tú que vas a ir luego a la derecha? ¿Al castillo? Pues no lo sé Como ahora tengo un pesado Pilla muy lejos, tío Para llegar con esto Pero es que el centro te asegura que hay batalla Porque siempre viene gente al castillo Tanto defensores como atacantes Sí Otra cosa es cuántos traen ellos Y cuánto llevamos nosotros Ya hay veces aquí que me he metido a farmear su base Me he metido por detrás ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí Antes me iba al balcón Pero hay veces que no va nadie ya por ahí Basculan para el otro lado Y te quedas ahí mirando Sí que suben tanques a castillo Yo creo que todavía renta a venir aquí Mira, 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 mira Me cago en la leche Me han pillado, me han pillado Pues me han pillado en plena transición Tengo que ir a arreglar Joder, ahí siguen No, 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 ves Nada, nada Lo conquistan, tío Es el medio que está acá Lo van a quitar Esta vez ha salido equipo decente Pero ve fuera ya Lo van a quitar Ceosete Chau Uuuuh, bombardeo Por fin me das daño, tío Por fin me das daño No caigo en ese momento de ir allí Voy a atzar una mano al té Cuidado, Andrés, déjame ir Mmm, suerte has tenido Un segundo más de cargar más rápido ¿No como vemos? Sí, yo ya me estoy moviendo Estoy yendo hacia donde ellos nace Castillo solo han quedado ellos ya No tengo que ir Adiós No tengo que ir allí Gracias. Ya, ya, sé, sé que no podemos cruzar. Tiro a ver si le cojo tiro al... A ver si... Tienes un poco de suicidio, Sagan. Ya, pero es que ya estaba aburrido estar allí, tío. Hemos ido farmeando a todo lo que iba saliendo de aquí. En esta piedra se hace mucha labor, ¿eh? ¿Dónde estoy yo ahora? ¡Joder! Ten cuidado atrás, ¿eh? Ya, si estás suicidio, ya. Ah, salimos, ¿dónde estás tú? Creo que me mandaron otro map. ¿Dónde está? No está por ahí. Por otro lado. Ya, salimos donde estás tú, salimos y castigamos al castillo. Lo recuperamos. Está complicado. Yo tengo que volver a reparar si me dejan. Mira, ahí tienes un 40 que me ha estado vaciando. A ver si lo quitáis. ¿Queréis? ¿Queréis que repuseamos el castillo? Solo por... 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 Por quitárselo, tío. Hombre, y luego tienes el balcón para snipear C. Uno menos. Ya está. Pues tienes... Creo que lo tienes para ti, el castillo. Te vienes a la ventana de aquí y tienes C a tiro. No sé. A ver qué hay. A ver si hay algo más. No creo yo que el castillo esté completamente vacío. Vea, dos rebotes el BZ, tío. Dos rebotes. Ah, qué malo soy, tío. Qué malo soy con este tanque. Eh... ¿Quitas uno? No puedo, no puedo. Tengo todos... Todos están mirando aquí. No. No puedo quitarlos, eh. No he podido, le he tirado pero no. Vale, ahora no podemos huir hacia atrás. Lo que tenemos que huir es hacia B, ¿vale? Nos pasamos al otro lado del castillo ahora para huir. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Tengo bombas, tengo bombas. Pero no veo. Donde hay que tirarme. Pasamos a B. Pasamos a B. Aquí, esta zona de aquí. Esa es nuestra huida. Ya lo sé. Cuidado, cuidado que viene. Sí, sí, ya sé que vienen en plan... Ahora es cuando más fácil está. Vienen en plan... Coño, no me quites las bombas, hostias. Tengo minas también, yo, eh. Tengo minas también, yo, eh. Aquí sí que vamos a sacar daño con esta defensa. Déjale, déjale, que tienen que venir ellos. Hacemos muros. Hala, venga, el álamo. Viene, viene. Ya, me ha dado, me ha dado reculando, tío. Ah, me vio. Espera, ven hacia mí. Ponemos las minas. Es algo muy atrás ya, tío, para defenderos. Paca, no pasa nada. Me voy a defender el F, ¿vale? No, voy a defender, eh. Borrás que está un tiro. Ah, estás con el Skoda. Ah. Cortina de humo o avión. Se ha librado de las minas o el 60. Lo sé, lo sé. Están muy evidentes ahí. Bueno. A ver cuántos me llevo antes de que me hagan. Uno. Y el Skoda lo tendré detrás, ¿no? Seguramente no lo ha mandado, pero bueno. No le voy a poner minas a tomar el chaval. No le voy a poner minas a tomar el chaval. Bueno, voy a defender los cañones 1-2 que ya caen. Qué tristeza, tío. Y esto se está defendiendo algo más. Sí, esto se está defendiendo algo mejor. De lo que normalmente se defiende. Aquí hay murallas, pero no hay miradores para ponerte en la muralla y disparar desde arriba a los que empujan. Pues es que esto es poco friendly para el defensor. Que van en manada, objetivo 1-1, a cañón 1 van todos. Ya lo veo. Que va a ser otro ron. Vamos a mostrar este. Vamos a ver. No me jodas. No me jodas. Mierda. Me he metido en la boca al lobo. Si queréis acción, en uno hay, eh. Mucha. Tengo acción aquí, que me he metido por detrás de ellos. No, pero es de la buena, porque ellos disparan al cañón mientras tú les disparas a ellos. ¿Dónde estáis, Luces? Uno, cañón uno. Ya está. Se les puede deletear, eh. Son como media docena o una cosa así, pero vienen muy motivados. No hay a uno. No hay a uno. Mierda. ¿Están juntas? Sí, bastante. Venga, que soy coronel, darme una chance, tío, eso. Seis, cinco. 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 Seis, seis. Seis, seis. Seis, seis. Seis, seis. está a saco lo que hay en 5 no está en uno está en uno viene a saco a uno dios pero vamos in 100 centímetros andaba a saco de uno. No me da tiempo a salir yo creo. No, en cinco. Hay más gente en uno, eh. Tienes más daño, más pull de daño en uno que en cinco. Eh, no, estamos free. Estamos tres. Creo que Andrés con Andrés y con Lobo. Me salgo así eso, eh, para que jueguen más peña. Claro que no, tranquilo, Lobo, tío. Ahí está... Ese general... 12, 5, 17. Hay que matar tres, tíos. Hay que matar a tres. Si matamos a tres, sacamos la medallita esa de las narices, que no soy capaz de sacarla nunca. ¿Pero tres completos o qué? Cuatro va a caer. Cinco ya está... Uno ya está más o menos controlado. Tres. Van a tres, a tres no hay nadie, tío. No hay nadie en tres. Un pibe que ha entrado en tres. No, te voy a caer y te mueres. ¿Por qué tiran humo si tengo que...? Es que no entiendo nada, queda pena. Ahí, hijos. Ahí, hijos. El dos no hay que defender... Estaba yo solo defendiendo a tres, tío. Pues bien, bastante chill Bastante chill Bueno chavales, yo los dejo ¿Los dejas? Pues sale Raúl Talenta que sales Esta ha sido más larga Esta partida se nota, tío Son más largas te a tiempo a hacer 12.000 Ya haces un daño un poco decente Y tal Ah, por fin Género Nada, tú he llegado yo Fíjate el daño, tío 15.000 de daño Es que 797.000 libres 433.000 430 limpios, ¿vale? Sí A mí limpio 275 ¿Estás conectado Raúl? ¿Dónde estás? Tío que no te veo Ah, aquí Ahí estás ¿Sacarán el EBR algún día o...? No lo creo Está demasiado roto ese tanque Y la gente protesta en demasía Contra ese tanque La gente se encabrona mucho Con ese tanque ¿No te has dado cuenta? Mira que ahora solo sale Contra Ligeros Que sale un EBR Y enfrente sale otro EBR O un Lins O ruedas, un Lins Sí Cuando estoy marqueando el Lins Me tocaba mucho EBR Y claro La gente está hasta las narices Tío, los del Lins Están hasta las narices Porque les toca siempre Pegarse con la más fea O sea No, al cuerpo Al cuerpo no puede Sí, él te pega dos cañonazos Claro, es que ese es el rollo Hacemos izquierda Vale A mí me gusta entrar por aquí Y limpiar A los que se meten aquí Vamos para allá Si lo hacemos rápido Limpiamos esos Y desde ahí Limpiamos sus reparaciones Y ellos ya salen Muy bien, muy atrás Cuatro defensas Dos ataques Llevo contigo Oh, artillería Qué grande Sentinela o inspiración Es que te viene eso Y dices Inspiración Siempre Inspiración La estoy tirando todo el rato Para tirar en una mele O así Es eso No, no, no Yo la tiro para mí Qué cojones Me baja la recarga Disparo más rápido Cierra más la retícula Pero en teoría El daño que hace La gente inspirada por ti No te viene a ti En bonificación Qué guay Ojalá Yo no he visto eso Yo he estado mirando Y no No me sale ninguna marca El humo sí Si para la peña Que has metido tú en el humo Sí O lo que le peguen Con tu avión de reconocimiento Es para ti Pero Con la inspiración no No acabo de saber No acabo de verle Lo de la Epa, aquí hay uno, eh Sí, sí, eso Pues yo tardo un poquito más en llegar No, no, ya lo sé Lo sé, lo sé Pero vamos Que ya hay Ya hay clientes Aquí hay salsa siempre Siempre, siempre, siempre Yo siempre que voy ahí Hay salsa siempre Pues como el castillo del desierto, eh Ahí siempre vais a garantizaros Buen intercambio Lo que te gusta es pegarte Sí, 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 a mí Sí, sí, a mí Yo lo que busco es el daño A ver, si me dejáis Si no os importa Si me dejáis Necesito que matéis a este tío Me hace a mí Voy, voy, voy Entra No le estáis saliendo He salido yo Y he salido solo Bueno Es que está un tiro No, ya, cobardica Sí, sí, eso es lo que quiero Que entre Para ahí Que están las minas Entra ahí A las minas Ahí Va a mamarla, chaval Va, me está dando un 705 Un 703, dos ¿Dónde están yendo mis balas, de verdad? ¿Dónde están yendo mis balas? Bah, que no Un 703, macho, por detrás Me encanta salir aquí Y hacer eso, tío Siempre, siempre, siempre Lo hago, siempre, siempre Me encanta Me ha pasado Se encabronan Quieren irte a buscar No les dejas salir Salen cada vez más para atrás Les empujas a salir más Más y más atrás El problema es que ellos están en la Ellos están en la Colina de aquí De todos modos Eso no sé si me acaba de molar La idea No Me voy a cambiar a C Raúl, Raúl Para atrás Para atrás Raúl, Raúl Para atrás Estáis 4 contra 10 Ya no haría más response ahí Cambio de objetivo Yo he salido aquí Y le estoy diciendo a Raúl Que se vaya para atrás Por el tema Tenéis que iros Hacia ver Lo que sea De algunos salta a DB Pero no, no, no se la cuenta Lleva a salir en C Estáis 4 para 10 ahora mismo Hola, buenas tardes Ardes Un palma Todo el mundo en pie Dándole las palmas Tócalas todas Dejan las palmas Todo el mundo Vaya gitana Palma, palmita Vaya gitana Con ese buen de español ¿Qué pasa, niño? ¡Olé! Acaba de burrar Sí, ya está bien Ya está bien, ¿no? Ya está bien Es que, tío, eh Luego, luego Porque me cojo un mes Anda que bien vive Porque te cojo un mes, eh Es Y que no me lo hubiese ganado Pero es que trabajo hasta domingo O sea, hasta sábado A mediodía Fíjate Como para no cogerme un mes Ya hasta el año que viene Ya no tengo vacaciones O sea Que eso está muy mal Que, tío, creo que tenías Que tener vacaciones Ahora otra vez Claro ¿Cómo se llama eso? Por culpa del síndrome Post-vacacional Me encuentro fatal Tengo depres Y todo el mundo tocando palmas Todo el mundo tocando las palmas El lobo El lobo, aquí estoy con el lobo Aquí ando Que acecha entre los arbustos Las frías estepas Voy a hacer la mano al vipera, tío Desde ahí ya ganamos ¿Te acuerdas de eso? Sí, hostia Sí que me acuerdo, sí Me acuerdo Feliz Feliz Tío, te acuerdas de la ofente Piri, 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 piri Pum, 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 pum A ver, a tomar por culo Se jodió el audio, macho Es que ya no sé qué me pasa en el puto Discord Últimamente Que entre cuando quiera Ahora vamos en el decor Ahora vamos en el decor Que entre cuando quiera este mapa lo odio no me gusta este mapa está bien tiene algo que no me llena este mapa borrasque, borrasque, borrasque borrasque 7 que tengo artillería voy a ver si me han mandado el tanque no, tienen que mandar un código pues eso, los discos no me lo han mandado cuidado, te entra por detrás te entra por detrás Raúl, te entra por detrás gracias 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 esta partida también va a ser larga gracias pero no pinta bien no para ganarla no pero para no, está imposible ahora hay que ser prácticos y yo que sé empujar F por ejemplo que no tienen casi defensores pero la gente tiene que pusear A está bloqueado y la gente insiste por lo que pararemos tanto y tiempo yo que estoy muy lejos de A a ver si me matan el tanque y me voy a F yo voy a empujar F vas a empujar F venga a ver si llego contigo a empujar F uy, encima está mi amigo el suel que me ha mandado el garaje mira, lo han quitado mira, voy para allá vale, F venga, vamos corre, corre, corre ya te veo ya, es a Raúl a quien veo si no me trago haciendo el movimiento del G sobre el proyecto no, tío hay una sub si intento llegar ahí me va a pillar la sub bueno ahora han hecho un ribón todos aquí mira que os he dicho pues ya no me dais caso hay viviendas donde estáis pero es que ya no sé a dónde ir es que viene un Gsor aquí ahora y un no, te has metido ahí no, no, no con ese tanque no te puedes meter contra un Gsor y un Tegel no no, te farmean fijo veo a ver si ganó distancia sin que me vean no, 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 no sin que me vean no, no, no no, no, no sino que me vean Aquí hay un tigre solitario No, está con un gesor Ah, ok Pues yo, ves, ahí está Es que es eso que ya está, ves Si me pegas un tiro al gesor Me tiro por detrás al No, 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 no Vale, vale Vale, pues ahora me tiro al fire Esos dos están haciendo tándem Y se han hecho a nuestro colega A Raúl Corre, corre No, no, no llega al 703 No llega, no llega, no llega No ha echado las minas Perfecto, cuidado, hay minas, eh Tiene minas ahí detrás suyo Vámonos a reparar Limpiamos el 703 Venga, vamos a hacer un poco el cana Ya que llevamos dos tanques rápidos Vale ¿No reparas? Venga Repara, pilla balas Y que se despiste el 703 Se salga de ahí, de la boca Voy a pintar ya el 703 Mientras tú reparas Lo mismo se queda ahí en el desfiladero Y no tengo minas ni nada Ah, mira, ha empujado, pof, está muerto ¿Te ha pintado? No, sí, lo ha pintado Quédate ahí y yo le salgo por su derecha Cuidado, tienes uno en la espalda también Tienes que empujar Hostia puta A por el 703 Vale Solo me ha tirado uno Este quitamos primero, eh Uuuu Ahora hay que Ahora 122, eh Dame tiempo a que coja la bala Yo también Tengo minas Espérate Tengo inspiración Tengo inspiración Vamos a inspirarnos Tengo minas A por el A por el A por el A saco Te va a salir caro El push Esto también No, 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 no Puta mierda Mierda pa' mi Huir, huir No, te han traqueado, ¿no? No, me han traqueado Pero No muero sin Sin calzarme a ese Ya te digo, yo muero Pero a ese me lo calzo No, está bien, está bien Está bien, está bien Está bien No, pero ha sido Muy mala suerte Que nos ha salido aquí Voy, voy, voy Estoy También yo sin poder jugar Aquí con la duna Pa' arriba, pa' abajo Sumoa Viene Sumoa Y Porras, que espalda Raúl Voy a por él Es que nos quedamos sin daño Tío Estoy en capitán Y puede llegar a colonel Coger cosas rápidas Medios o ligeros Bueno, se ha podido tomar, ¿ah? Qué cosa No, Dios No Quedado a tres tiros A tres putos tiros Nos han salido más Nos han salido más de los que esperábamos A ver, los borrasques Para ir así en plan Cazando gente Sí, pero Pero no son ever No puedes escaparse a la primera No, yo no Me traqueo y ya No tenía reparaciones Ni nada Si no se tenía reparaciones Todavía Pero Me parece que yo lo voy a dejar ya Que se me ha acabado la bonificación Gracias por las partidas Gracias a ti, Robo Un placer, macho Y a ti, Raúl, también Un placer, niño Chao Pues ya hemos acabado Me voy a almorzar, señores Que ustedes lo pasen bien Y tengan una bonita mañana fresca Que en Madrid está lloviendo Con nubes Día feo, feo, feo Pero bueno, está bien Venga, Palma Venga, hasta luego Besito, guapo Hasta luego Ay, bueno, no es que estéis en el stream Como siempre, sabéis que os quiero mucho Con la cuenta de un reclutador Tío, no me hagas esto No lo digas, tío Por lo menos ¿Sabes cómo te digo? No lo digas aquí en el stream A porronazo Mira que os digo A veces que no digáis Las movidas Aunque cojáis las cuentas Que ya lo sé Que se pueden coger Que no sé qué Pero que no me mola a mí Que lo digáis ¿Vale, Slides? Porfa, tío Te lo suplico Te lo suplico Cuando hagas cosas de esas No las digáis, tío Que no es por nada Que sé que se puede hacer Que tal Pero que no... Digamos que no me mola ¿Vale? Claro Como siempre Un besito para mis queridos moderadores Que sí A otros sitios de Ethnic Que siempre están ahí Costillita Un besito para Slayor también Slay cuando te quiero El Químico González Roberto Indurain Jack Spine Mechanicus Palmad Quepexiotes Raul Ron Rubén Senar 47 Soto Chos Spoftes Canarias Chus Vlmercy Vtichwot Warlord Friend Deis Por supuesto Sadon Muchísimas gracias Un beso para mi reina Mi sol Mi nuna Mi estrella Y que os quiero Muchos chicos Vamos a ver Que no anda por ahí Tío Haciendo stream No hay nadie No hay nadie Ah está Desgamed Tío Vais con el tito Dez Pero De cabeza Grandísimo Dez Tío que me trae De putísima madre Muy buena gente Y con ese Pues ya Tienes cuatro horas Por delante O cinco De stream Del bueno Pasadlo bien Disfrutad Besitos Hasta luego Tienes cuatro horas 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 Gracias por ver el video.